enseño cómo crear este hermoso efecto para paredes con estuco veneciano y color dorado primero que todo buscamos el modelo o el diseño y lo segundo sería seleccionar los colores en este caso ya yo los tengo listo voy a estar creando un color mostaza para ello utilizo la base de dorado y estuco veneciano blanco lo disuelvo bien en una paleta y aquí ya me daría una base ya voy a mezclar un dorado más intenso para ello utilizo acronal si no tienen acronal pueden utilizar pegamento blanco muy importante que al secar se coloque transparente y ya le colocó el dorado en polvo un dorado pulverizado no es purpurina no es escarcha es un dorado que lo pueden conseguir en papeleras o venta de productos de arte acá lo voy a mezclar muy bien hasta que me quede una mezcla bien homogénea y una vez ya ha mezclado lo voy a probar en una superficie primero antes de colocarlo en la pared me gusta la consistencia ahora voy a limpiar bien mi espátula muy importante que limpiemos bien los materiales para que esto no nos dejen manchones yo les recomiendo utilizar unas espátulas y llanas de acero pero si no tienen las limpian bien antes de usarlas acá yo voy a estar agregando la primera capa a la superficie yo recomiendo que pueden dar de dos a tres capas esto depende mucho del estado de la pared de que no tenga huequitos o imperfecciones si la pared tiene mucha imperfección vamos a necesitar más capas y acá estoy agregando la segunda capa me gusta trabajar mucho desde afuera hacia el centro esta pared estaba bastante lisa y yo voy a dar apenas dos capas de base en este caso veneciano blanco el estuco veneciano como les conté es un estuco hecho a base de polvo de mármol da esa consistencia de mármol una vez ya finalizado y aquí ya voy a empezar a crear mis vetas a mí me gusta trabajar en diagonal pero la dirección y las en la forma de la beta depende mucho del gusto de cada quien cada quien lo puede trabajar de manera horizontal vertical como ustedes gusten yo aquí voy haciendo varias líneas que serán las de fondo yo comienzo por colores más claro y luego ya le voy agregando colores más intensos más oscuros más detalles pero generalmente vemos los colores más claro en la parte de base en la primera capa recuerden que este material lo podemos trabajar por capa ya que es un poco translúcido entonces nos permite trabajar como por capas yo acá voy agregando material voy puliendo y acá ya voy a agregar otro otro un poco más un poquito de gris unos colores más vivos para darle como un poco más de profundidad haciendo acá como unas curvas es muy importante que ustedes tengan como un modelo a seguir que no vayan a trabajar a lo loco pero si ustedes lo desean pues pueden hacerlo yo en este caso quiero que tenga más o menos esta dirección me gusta mucho esta dirección en diagonal aquí voy a hacer una línea que suben más que bajan y ya voy puliendo igual si ustedes ven que se equivocan que no le gustó algo pueden dejar que seque unos 15 o 20 minutos y luego pasan una capa blanca y vuelven a intentarlo pero yo les recomiendo que antes de hacerlo practiquen en una superficie que puedan dañar un drywall pueden practicar las líneas las vetas antes de hacerlo en la superficie final igual esto depende mucho de su gusto la mancha el diseño de cada cosa acá ya yo voy agregando más detalles y como pueden ver acá ya a mí me está gustando así este diseño pues este color a lo que estoy haciendo es detallar un poco más y ya voy a agregar con un pincel fino voy agregando las líneas doradas tal vez aquí no se aprecia muy bien pero si quedan bastante brillantes al acercarlas a la luz este ellas se iluminan entonces yo quería este efecto así que quede con muchas líneas doradas las pueden hacer a pulso pero si no tiene mucha experiencia la pueden dibujar primero y luego ya repasar con un pincel y utilizo un pincel muy fino muy importante que la tinta esté muy diluida muy diluida pero bueno acá ya tienen que tener cuidado porque si está también demasiado diluida se les va a chorrear mucho si no tienen la experiencia va a ser un poquito complicado pero yo les recomiendo que practiquen primero antes de hacerlo en la pared igual si se equivocan pueden limpiarlo este si lo hacen con el pegamento o con lo pueden limpiar yo recomiendo que hagan estas líneas ya cuando la pared esté seca para que si tienen que limpiar no se les dañe pues la base del trabajo acá ya yo voy haciendo varias líneas detallando más ya también estas líneas el diseño depende mucho del gusto de cada quien acá yo voy dando detalles finales retoque puliéndolo muy bien muy importante que las líneas queden bien doradas que no se vean como partes claras que queden bien homogéneas y agregando detalles pues ya yo voy finalizando me está gustando pues este resultado espero que me apoyen me escriban que otros efectos en pared les gustaría ver y gracias por compartir por comentar espero que les guste este trabajo y así se ve el resultado final mañana les voy a estar subiendo otra parte de este vídeo hasta la próxima espero les haya gustado dios los bendiga